Hermanas y hermanos peruanos, hoy estoy frente a ustedes con el cariño de siempre fuerte y firme. El país entero ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar, pese que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tenemos en cuenta la hora en la que se produjo esta intervención. Soy respetuosa de la investigación fiscal, sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido como se viene diciendo rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal. Muy por el contrario, me ha personado a esta instancia nombrando a mis abogados y poniéndome a disposición por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. Esta situación es sumamente grave y afecta a los derechos de mi familia, pero sobre todo afecta la gobernabilidad del país. Hermanas y hermanos, la presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica. Este ataque se basa en lo siguiente. Primero, y permítanme, hermanas y hermanos del Perú, contarles. Y esto que voy a decir en adelante, iré a los diversos medios de comunicación para contar la otra cara de la moneda. Primero, algunos medios de comunicación hace mes de tres semanas, un poco más, dijeron que un abogado mío había hablado con el fiscal Rafael Vela para que me aparte de un proceso que empezó en Huancayo en el dos mil diecinueve y que lo trajera a Lima y cuando lo traen a Lima, mi calidad de testigo en Huancayo, acá Lima, me pusieron en calidad de investigada. Pero ¿qué dijo alguna prensa? Que aquel abogado mío, que por cierto no es abogado en este caso de lavados de activo, había querido favorecerme para que me saquen del proceso. Nada más falso. Este caso, reitero, se abrió en el dos mil diecinueve en Huancayo. Lo traen a Lima y me ponen en calidad de investigada a petición del fiscal Rafael Vela. En consecuencia, ¿dónde está el favor que me hicieron? Segundo tema que la prensa lo soltó, el tema del reloj. Me hago una pregunta. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. Y sobre este tema, por recomendación de mi abogado, quien me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la fiscalía y aclarar los hechos. Tercer punto del ataque sistemático fue el carro ubicado en Asia, al sur de Lima. Han querido vincular el hecho que se encontrase el vehículo allá en Asia, han querido vincular a una supuesta protección al señor Vladimir Cerrón. Nuevamente, falso. Cuarto punto del acoso sistemático. La pérdida del cuaderno que registraban quién entraba y quién salía de mi domicilio. Además, registro que yo no estaba informada. ¿Quién solicitó para que ese registro estuviese así? Y no porque ellos tenían que esconder algo, pero si es mi domicilio, lo primero que tendría que saber o la primera persona que tendría que saber que hay ese registro sería mi persona. Pero no hubo ninguna pérdida ni robo por descuido de aquel cuaderno. Aquí, lo cierto es que alguien encargó y mágicamente se desapareció por cinco días. Y oh, qué casualidad. Primero dice que lo encontraron el cuaderno en la vía expresa o en un parque. Luego dijeron que lo encontraron dentro de un vehículo del estado. Pregunto al pueblo peruano que es inteligente. ¿Es tan fácil encontrarse cosas por ahí tiradas en la vía expresa o en los parques? Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Acaso no les parece mucha casualidad para luego querer dejar en el imaginario de la población que esta presidenta tuviera interés en esa desaparición? Totalmente falso. Personalmente exigí al ministro del interior que se realicen todos los esfuerzos para su búsqueda y ubicación inmediata. Quinto punto del acoso sistemático. De manera escandalosa filtraron a la prensa el informe del balance patrimonial que realizó la unidad de inteligencia financiera en el año dos mil veintidós y que obra en el expediente de lavados de activos del año dos mil diecinueve. Querido pueblo peruano, ¿se dan cuenta que de manera sistemática se viene acosando con noticias tendenciosas y falsas a la presidenta de la república? Y finalmente, con ese informe del balance patrimonial realizado por la unidad de inteligencia financiera en el año dos mil veintidós, una periodista de un medio de comunicación escrito, publica en primera plana una noticia por decir lo menos tendenciosa y obviamente falsa. Pretendió así dejar en la idea de la población que la presidenta de la república habría lavado dinero a través del club departamental Apurímac, señalando que es dinero de origen desconocido por un millón cien mil soles entre los años dos mil dieciséis al dos mil veintidós, en época en que mi persona era presidenta de ese club departamental, nada más alejado de la realidad. Lo cierto es que por acuerdo del consejo directivo y en cumplimiento de su estatuto y reglamento interno con la finalidad de custodiar el poco ingreso mensual que tenía el club, se abrió una cuenta mancomunada entre la presidenta y el secretario de economía. Durante varios periodos, no es en mi periodo, durante siempre se ha estilado de esa manera. Los años dos mil dieciséis y dos mil veintidós, que si uno suma son siete años y si uno verifica cuántos meses se descalzan en siete años, son ochenta y cuatro meses. Y si uno divide aquella cantidad que se puso en primera plana, un millón cien mil soles, entre ochenta y cuatro meses, se obtiene aproximadamente trece mil soles mensuales que haya ingresado al club. Ingreso lícito, dinero lícito, proveniente de las cuotas de sus asociados, de los alquileres de sus salones, el pago del concesionario del restaurante y de sus actividades culturales. Lo que no dicen esta periodista en particular es que mientras fui presidenta del club, tuve una gestión transparente y ordenada. Otro punto que quiero informar a la población peruana. Ya me han pasado el dato que están armando otro reportaje para el próximo domingo. Información que dice un ex funcionario de Ladini estuviera brindando en la que quieren afirmar falsamente que esta presidenta estuviera encubriendo al señor cerró. Como verán, el ataque no solo es a la presidenta de Inersilia, sino a la institución presidencial y esto es sistemático. El Perú está cansado de decirle al mundo que los presidentes y los congresistas en el Perú no terminan su periodo de cinco años. Quienes salen perdiendo frente a esta inestabilidad provocada con falsos testimonios, somos todos los peruanos, sobre todo las personas más vulnerables. Ya hemos aprendido a marchar por la paz, por la unidad, por el desarrollo. Hoy marchemos por la verdad, por la idoneidad, por abrazarnos todos en un solo corazón. Basta de utilizar a algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria. Basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia. Basta de querer generar un complot en contra del país. Hago un llamado a las mujeres y hombres del Perú a defender la democracia, el estado de derecho y la constitución. Hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad, no al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones. Hago un llamado al empresario peruano, a las organizaciones sociales, a los trabajadores a salir en defensa de su derecho al trabajo y su derecho a la inversión con fe y con esperanza. esta primera presidenta en los 200 años de república no se rinde frente a este ataque sistemático y respetuosa de la autonomía de las instituciones, estaré asistiendo cuanto antes ante la fiscalía esclarecer el hecho sobre los relojes. siempre he dicho que soy una mujer honesta, entré a palacio de gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año dos mil veintiséis. Esta mujer presidente no está detrás de lobbies o negociados y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona. Pueblo peruano, tengan confianza en esta madre de familia. Como muchos de ustedes se esfuerza y trabaja día a día con la esperanza de resolver los problemas de los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Turaicuna, nanaicuna, yacta masicuna, no jaja, manan su ancho cani. Cai atun ataque sistemático, punchao, punchao, lullaspa, cai peru su yunchista ni xuta perjudican. Chainispa no jajan nini. Causachun Perú, vive el Perú, muchas gracias.